Mi alemán no mejoró nada en todos los años, es un fracaso. Yo creo que usted me va a entender más si yo no hablo. Bueno, queremos ofrecer con la forma de nosotros que es la música y la mitad. Y para ello, probamos a convengarlo a través de los instrumentos y vamos a ofrecer los relatórios de música latinoamericana que estamos haciendo ahora en un tema de música de la historia que no es nada. La idea es disfrutar con ustedes un momento de amistad. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Ya hemos sido presentados, no hace falta que llegamos a los tributos que nos conocemos. A todos ustedes, no hay más que ver. A todos ustedes, no hay más que ver. 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 No hay más que ver.